¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ¿dónde están mis cosas? ¿No me devolvieron mis cosas? Oh, ok Soy sub, saludos a Slime Manía Slime... Slime Manía Ok Saludos a Abster Abster 2000 Si se preguntan por qué no escribo mucho Hazme un hijo papucha Ok Saludos a todos que están aquí Saludos a todos que están aquí Si se preguntan por qué... Saludos a Jimmy JPR Se preguntan por qué no escribo mucho Es porque de repente Cuando estoy escribiendo Saludos a todos No escribo mucho Porque de repente Escribiendo Empieza la partida Y no me doy cuenta Saludos a todos La verdad estoy mandando saludos Espero ver el video Porque... Porque luego piensan que no les mando saludos Y sí, para un video Es muy difícil escribir Bueno, tengo 30 segundos Ok Saludos Monster Team Te sigo desde los 500 subs Chetos De hecho Quiero unos chetos Tiene rato que no como chetos Les contaré la historia Ya que todavía no empieza la partida Hace como dos semanas Salí unos chetos nuevos Chetos Toing Toing Sí, como un resorte Estaban en oferta En HIV Entonces A Monstercitos Se le ocurrió comprarse dos bolsas Y sí Estaban en 20 pesos Ok Me quitaron todo Ahí me voy O sea Me cagaba porque Mi armadura desapareció Estaba haciendo una partida fail Pero está bien Porque entraron personas Que no querían que entraran aquí Entonces Y bueno Les decía Con la primera bolsa Me sentía mal O sea Les juro Era una bolsa Mediana Grande Y Esos chetos nuevos No sé Ya no me quedaron ganas de comerlos Porque me hizo un Me dio asco No sé Qué me hizo en el estómago Un revoltijo Sentí como No sé Me dio un asco horrible Y desde ahí No he comido Nada de papas Ni chetos De hecho Lo que comí Hace poco ayer Ante los palomitos Pero sí Lo cheto Es como que Quedé asqueado Porque no sé Qué pasó Me dio mucho asco Después No sé Si me cayeron mal O algo así Toma 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 Lo siento Si eres Lo siento Lo siento Lo siento Igual me van a violar En cualquier momento Así que disfrutemos El momento Déjate matar Déjate querer Yay A la madre Estoy güey Traía bastantes cosas Morí Perfecto Y bueno Estamos otra vez en el lobby Y pues la verdad Que estuvo Interesante Alex usa mods De hecho Fue el que me mató Súper rápido ¿Verdad? Sí Igual Corre muy rápido Corre muy rápido No sé Qué clase de mods No sé si se usa Toma Neatrem O algo así Y bueno Buen desconocido Es muy conocido Ok No usen mods Es que de hecho Sí Noté que correa Muy rápido Vamos a entrar Por acá De albs Híjole No avisé Pero bueno Vamos a ver si me puedo Equipar aquí Ese tal Alex Survival No sé quién será Pero sí noté Como que corre muy rápido Sospechosamente Pero bueno Si usa mods Ni modo A chinga Qué pedo Ah, acá está él Bueno Vamos a ver Aquí que no carga Vamos a ver si funciona Lo que me dijeron De tip Options Render A ver Ah, sí, es cierto Sí funciona Moviéndole al render Funciona Y bueno Estamos en otra Más La verdad Aquí Tiene Rato World of the Gamer Ese nombre suena Como mi hermano No sé si será él Pero Está cabrón Fíjense He notado Que No sé He notado No sé Está muy cabrón La verdad Saludos A World of the Gamer Otra vez Es que está muy cabrón Porque somos muchas personas Y Bueno No sé Ya X La verdad Que sí es muy difícil De repente Cuando uno se da cuenta Estás muerto Es Está cabrón Y la verdad No Mucha gente Se aprovecha Y es como que Ah, es que monster Eres un ubi Bla, bla, bla Pero para mí Esto Siempre ha sido Más que nada Por ustedes Comida, comida, comida Comida, comida, comida Comida, comida, comida Ah Para mí Entrar aquí Es por los subs Siempre ha sido por ustedes Ya que Ok, vamos a matar Este cabrón No te vas a ir Para mí Para mí siempre ha sido Eh ¿Por qué no te mueres? Siempre ha sido El Entrar aquí Para estar con ustedes Porque esta persona Es inmortal Ya que No es tanto De entrar A hacer el mejor Ah, es que Mira, ni toda partidas No Es entrar A pasar un rato Con ustedes Y divertirse Y Y es lo que trato De hacer Más que nada Para que ustedes Eh Se sientan En En comunidad Y todo eso ¿No? Yo así lo veo Porque bueno No puedo tener un server Ya que Es complicado Mantener uno Porque no tengo tiempo Y porque luego Todos quieren entrar Y no se puede Entonces esta es la única manera En la que puedo jugar Con ustedes Y Por eso Por eso Por eso juego No No tanto Por Ah, es que Voy a matar a todos Y soy el número uno Del mundo Y alábenme Eh Nunca ha sido mi ideal Ese Ok, ok, ok ¿Cómo me están matando? ¿Qué clase de brujería Es esa? Corre, 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 corre ¿Quién coño me quería matar? ¿Quién coño me quería matar? Eléjense de mí Biches ¿Quién es este? ¿Quién es esta persona? Ok, hay un cofre aquí No hay nada Ok, me largo La pantalla se me está Como que Chisqueando Y Alex Survival El señor Que corre muy rápido Mágicamente Está matando gente Espero y no sea Ay Dios Ahí viene Tengo entendido Que dicen que eres Que estás usando mods Si de repente aparece Y me mata Así Ok, sí Está volando esta persona Puto hacker De mierda Muérete 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 Puto Puto hacker Viva Digo Muerte a los hackers Alex Survival Voy a abandonarle Este video a William Que bane el username Por hacker Porque cualquiera Puede usar Too many items Y todo eso Pero vamos Que es trampa Men Es trampa Eres un cobarde Cobarde Mierda En fin Al menos no me está matando Pero yo me mató Varias veces Si lo recuerdo muy bien Corre rápido y vuela Está comiendo Ah, que padre Chido Chido su rollo Ya sabemos que Va a ganar la partida Así que no sé Si continuarla Porque pues Esta persona tramposa Ya cabrón Mátame O haz lo que tengas que hacer No Es sub Es que la verdad Si eres sub Lo siento Pero la gente tramposa No 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 va ¿Me entiendes? No debería ser Porque Pues no mames O sea No mames Porque estás volando Cabrón Si vas a hacer trampa De perdido Pelea Frente a frente No te vas volando Pero bueno Vamos a ver Deathmatch En 5 minutos Vamos a hacer las partidas De hoy sábado Con esto tal vez Y Mañana domingo Graberé más Pero vamos Que luego no encuentro El tiempo entre semana Para acomodar las partidas Ya que Salen bastantes Reviews de mods Muy buenos Que la verdad Subo Y este Y ya no me da tiempo De Editar y renderizar Y subir las Eh Potato failure Es un gringo What Ya no me da tiempo Pues de subir las partidas Que tengo entre semana Con ustedes ¿Qué pasa? Aquí me atoré Y este Y así pasa ¿No? Como de que de repente Estuvo una de las semanas pasadas La siguiente semana Voy a tratar de subir Todas lo más rápido Posible ¿Por qué no puedo salir del agua? Ok Ahí viene este idiota Tim Slime manía Eh ¿Dónde estás amigo? Trataré de encontrarte Pero esta persona Tramposa Ok ¿Por qué no puedo salir del agua? Deathmatch empieza en 4 minutos Lárgate cabrón Pinche tramposo Volador Mierda No te me acerques ¿Por qué no puedo salir del agua? O sea voy a estar nadando Por toda la existencia Ok Se me llenó el espacio Tuve que Eh Pasar El archivo A la compu Y borrarlo Y esta persona Tiene horas viéndome aquí Y por alguna extraña razón No puedo salir del agua Así que esperamos Hasta Deathmatch Eh Yo siento que el episodio Este se va a llamar Como que el tramposo O algo así Vamos no me trolees amigo Si me vas a matar Mátame de una vez O muérete O sea Mierda contigo Dos minutos O sea estoy a punto de matarlo Y el cabrón se larga Púdrete cabrón ¿Quién eres? Neta ¿Quién eres güey? Creo que es Sub O algo así Me quiere poner TNT No mames güey No puedo salir de aquí ¿Por qué no puedo salir del agua? ¿Qué pasa con ese juego? Ah ya está un cofre Aquí y todo Ya lo abrió El señorito TNT Estoy seguro Que ustedes usan Too many items Ya que es el único mod Que funciona efectivamente En este lugar Y abriendo cofres Como si nada El cabrón Está increíble La verdad ¿Quién es esta persona Que está acá? Minecraftiano Hola ¿Me vas a matar? Ya no sé qué esperar De nadie Así que mejor me largo Oh coño Deberíamos matarlo Entre los dos Pero vamos Que va a ser su truco barato De volar Un minuto Un minuto Un minuto Yo no entiendo ¿Por qué no me dejan salir Del agua? Este es el bug Más bizarro Que he visto En toda mi vida Porque Estoy en la tierra Pero no me dejan salir Es Rarísimo esto No es para la deathmatch Espero ahí poder Vengarme de este Estúpido troll Toma Diablos Te voy a matar Aunque seas un minuto Hacker ¿Sabes? Tengo que matar Es mi misión de vida Aunque si quisiera Ya me hubieran matado La verdad Claro Se va a volar Y se recupera Que astuto amigo Acércate cobarde Acércate cobarde Maldito cobarde Para que vean esto Alex rival 100 Va directo A William Screenshot de esto Lo envían a William Se lo voy a enviar también Que van a ser un hombre Por tramposo Párale cabrón Por tramposo ¿Qué pretendes? Tomen 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 Diablos Come Come No, 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 no Toma Hey cabrón Minicraft Por Al Alex Matemos a Alex ¿Por qué no matamos entre todos a Alex? Hijo de puta Ok Chicos Matémoslo No No se maten entre sí Cabrones Maten a ese güey Hijo de puta Ok Ok Esta persona tenía comida Come Come, 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 come Come, 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 come Ok amigo Me vas a trollear toda la partida No lo creo, no lo creo, no lo creo Muere, muere, muere Coño Ay, qué bonito Pone un corazón Cree que me está trolleando En realidad No, porque me está dando todos los recursos De las personas que están aquí Y él va a morir en cualquier momento Además, no sabes quién soy yo, güey Tengo como 200 mil mods en mi dispo Sí ¿Tibo? What? Soy el rey de los mods No, es cierto Pero te Si quisiera Puedo usar tu maniarims también Y darle la madre Pero no No hay que hacer trampa Ok, ¿qué hace? ¿Lol? ¿Se mató? ¿Gané? ¿Es en serio? Y bueno Sus últimas palabras Fueron puto Inspiracional ¿En serio? Ah, eso es lo que yo llamo Un niño rata La verdad Entrar a un juego Nada más a querer joder Pero bueno El torneo va a terminar Y aparentemente gané Pero no gané La me pasó La última vez Hace tiempo Que gané O sea, pero no No pasó nada Entonces yo me quedé aquí Haciéndome güey Y este No pasó nada En sí Vamos a tragarnos Todo como cerdos Que ya no puedo comer más Y sí Pasó la última vez De que Me quedé Haciéndome güey Aquí durante No sé Dos minutos Y no gané O sea No gané No entiendo cómo Por qué Pero no me marcan La victoria La persona Si se mata No sé Entonces lo que voy a hacer Es matarme yo Ustedes no sé Cómo lo consideren Pero yo lo considero Como que ya gané Porque soy el último Y el juego no hace nada Se buguea Así que mejor me mato Y vamos a continuar Allá afuera Listo Ok A la madre A la madre A la madre A la madre Ya llegué Saludos a Pablo KNR Hola Alex Survival Es Hacker Es No hacker Es Tramposo Tramposo Saludos A todos Del chat A la madre Eso es un desastre Hola guapucho Saludos A buen desconocido Saludos a John Gamer Saludos a Commander Si de hecho Lo que dijo Juan desconocido Saludos a Lalo A John Gamer Pro Y Saludos a todos Toby Y Wow Hay bastantes Me comeré Tuchetos Ok Vamos a entrar No puedo ver Nada Ok Todos están Ocupados Quiero un mapa Nuevo Ah Me están Violando Todo está Ocupado Origins Vamos a entrar A Origins Bueno Si se quitan Ok Y Vamos a ver Saludos a todos Que están en el chat La verdad que se puso Desastroso Origins No recuerdo Este mapa What the hell Que pasa aquí Vamos a mover el render Estoy enfrente de una roca Veo Una piedra What the fuck No Veo Nada Creo que no soy el único Está buggeado Saludos a Monster 131 Salte Monster Está buggeado Bueno Vámonos al lobby Y continuamos Ok Va de vuelta Se me Bloqueó el celular Por no tocarlo Y se cortó el video En Twitter Respondo todas las dudas Que tengan En cuanto a Lo que es Juegos del hambre Y demás Cuando estoy Generalmente Sábados y domingos Y otro tipo de dudas Que tengan Porfa denme Follow Si no tienen Twitter Haganse una cuenta Rafa es fácil La app Es muy cómoda Y así podemos estar Más en contacto Y Como pues muchos Que estaban aquí Hay chistes Que estaban viendo Que ustedes tal vez No entenderán Pero el chiste Los chetos Y esas cosas Todo viene de Twitter Ahí donde pongo Los pervesoles Y los chetos Y esas cosas Es donde interactúo Con ustedes Más que nada Para quien se pregunte Y luego dicen que A veces Tardo en responder Comentarios Y se enojan En Twitter Casi nunca tardo Entonces Nada Gracias a todo Por este video Y Dado caso Que No sé Espero no tardar En subir esto La verdad Espero que esté Para el miércoles Más tardar Y pues vamos En el siguiente video Que hoy Mañana mismo Tengo que subir Más partidas De semana pasada Todavía Y nada Nos vemos En el siguiente video Si os ha gustado Déjenme un comentario Suscríbete Si nos vemos En el siguiente video Y Dios Estoy lidiando del sueño Nos vemos En el siguiente video Y bye Tengo que subir esto Tengo que subir esto Tengo que subir esto